como están bueno aquí les traigo el pesto genovés que es algo muy común muy simple pero hay algunos que no lo conocen o que no saben bien hacerlo yo les doy las proporciones pesadas medidas como para que ustedes tengan un parámetro pero es un poco al gusto sirve para pastas por supuesto bueno vamos que les cuento cómo se hace es una pavada necesitamos para los puristas lo pese 50 gramos de hojas de albahaca bueno acá ven era un atado bastante grande 50 gramos de nueces 50 gramos de queso rallado y dos dientes de ajo todo es relativo nada es absoluto como les digo siempre pueden poner menos de uno más del otro hagan lo que quieran pero esto más o menos es para y aceite yo acá tengo un poquito pero puedo agregar más eso va a gusto también de acuerdo a la consistencia que le quieran dar hay gente que le gusta medio líquido y hay gente que le gusta bien espeso así que eso lo vemos después con el procedimiento mi procedimiento es muy sencillo bolsita y ahí las partimos quieren picarlas con un cuchillo las que quieren cortarlas con la mano más grande más chico como como gusten yo así ya las dejo y listo del tamaño que quieran lo rayé con un rayador de ajo y la albahaca la picamos pueden hacerlo todo en una procesadora por supuesto no pero yo la verdad prefiero ir haciendo la mano porque si no queda una papilla entonces vamos de a poquito la tenemos que aplicar un poco para poder empezar a manejar la más explicando pasito hasta que ya después la podemos triturar más con la cuchilla bueno ahora mezclamos simplemente el ajo la albahaca yo prefiero cada ingrediente ir mezclándolo yo les digo si quieren hacerlo todo con una procesadora bueno por ahí se les simplifica a ustedes el trabajo y si les gusta que sea medio purecito no hay problema ahora vamos con el queso entonces es bueno sal a gusto y ahora vamos con el aceite para que vean lo que le agregó era lo que tenía en la botella y ahora sí por supuesto va a ser necesario más cuanto bien que está muy espeso entonces vamos a agregar más aceite y agrego ahora sí hay que remover bien todo para que se integre para que se integre completamente y vamos con más les repito esto es a gusto ahí tiene una buena consistencia voy a añadir muy poquito más voy a añadir muy poquito más y añadir muy poquito más ahí está listo ustedes no saben como les digo siempre el aroma que tiene esto es muy 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 rico realmente les agradezco como siempre que estén conmigo espero que lo lo hagan porque el pesto es una cosa muy rica sirve para pasta y para muchas otras cosas este realmente es cuestión de de poner en rellenos adobar una un pescado una carne un pollo lo que sea porque todo lo que tiene queda bien en los rellenos adicionar un poquitito escurriendo un poco el aceite se puede poner en un relleno queda genial así que bueno un besito y los espero en la próxima chau chau chau